Sombra tras la luz, tinta tras papel, yo llegué hasta aquí Tras siendo las brumas de amanecer, hoy me vuelvo a redimir Aún no se ha avanzado ni la mitad, aprendí del vivir El principio siempre es el final, en el ciclo del fluir Aún no es tarde para enmendar la maleza en este jardín Aún tengo la voz pa' continuar sobre el pulso de mi latir Rutinas militares frente al folio mantienen mi hambre Trucos frente al espejo nos devuelven al niño de antes Apegos feroces me hicieron siervo de esta tierra El mismo odio que me impulsa a dar guerra también me entierra Vivo agradeciendo y ya no es un cliché, es cierto Moriré estudiando como Niles los poetas muertos El tiempo pasó y extinguió mi ego y eso es bueno Porque si antes era nadie era menos, estoy donde quiero El juego provisional como un alférez Respira y descubre lo poco que eres Si no vas a ser tú déjalo estar O haz las cosas de verdad, lo Rick Rubin en Shangri-La Brinda conmigo bro, levanta se me escala Hasta que el sol esté orgulloso de podernos calentar Y cuando demos la vuelta un año más Quizás entendamos las reglas de eso a lo que quisimos jugar Sombra tras la luz, tinta tras papel, yo llegué hasta aquí Traciendo la bruma a este amanecer, hoy me vuelvo a redimir Aún no se ha avanzado ni la mitad, aprendiz feliz El principio siempre es el final, en el ciclo de fluir No va a llegar tan lejos quien más apresura O tal vez la risa no renazca en la mejor dentadura Quería elevar mi voz por las alturas Pero entendí que por lo bajo sigue vigente la cordura Antes de alzar la voz pa' mover masa Antes debo mejorar mi yo, sé parte de la casa Palabras son solo palabras y siempre se rebasan Pero los actos son los que en verdad te llevan a la metranza A cada paso en el trayecto acepto toda mi ignorancia Y se potencia este intelecto Hoy veo mi imperfección y me deleito Porque mi mayor virtud es que soy rebelde por decenas Atravieso tu emoción igual que el I want you de Marvin Llego hasta el final del viaje y salto el juicio a Radamantis Budapel, Sevilla, Jote, lo brindamos con Bacardi Esta dupla en la taquilla, los John Lennon y McCartney Desde el Tame House Hasta el Bunker Sombra tras la luz, tinta tras papel, yo llegué hasta aquí Tras siendo la bruma este amanecer, hoy me vuelvo a redimir Aún no se ha avanzado ni la mitad, aprendí del vivir El principio siempre es el final en el ciclo del fluir Aún no es tarde para enmendar la maleza de este jardín Aún tengo la voz pa' continuar sobre el pulso de mi latir Música 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 Música